Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros, chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Recuerda dejar tu voto diario para Jungkook en los Video Music Awards, te dejo el link en la descripción. Votemos para que Jungkook gane en las dos categorías que está nominado. Jimin vuelve a recuperar el número uno de Spotify global y permanece en el puesto tres en Spotify Estados Unidos. Sigamos con el extrema Jimin. KU alcanza los 300 millones de reproducciones en Spotify y se convierte en la canción más rápida de un artista coreano en la historia y el artista asiático 2024 más rápido en lograr esta hazaña. Felicitaciones Jimin por todos tus logros, mereces eso y mucho más. Recuerda que en la descripción te dejo playlist que puedes escuchar una vez al día en Spotify. Y de HU, en tu emisora favorita para que Jimin pueda mantenerse en la lista Billboard y pueda ser aún más conocido con su hermosa y espectacular canción, HU. Diario Militar G-Coop Desayunaron Arroz, sopa de costilla, galbitán, god omelet, ensalada de pepino con pasta de soja y kimchi. Almorzaron Cereal, hot dog de queso mozzarella, po, queso pa de fideos de arroz, papas baby asadas con mantequilla y leche. Cenaron Arroz, estofado de kimchi con cerdo, pollo al vapor con curry, salteado de pastel de pescado, encurtido de hojas de perilla, rábano encurtido y pudín de mango. El tiempo en Yoncheon 26 grados, mayormente despejado. Con una máxima de 32 grados celsius, mayormente despejado. Tarde noche, 30 grados celsius, lloviendo. La guardería canina subió estas imágenes de Bam, el hijo de Jungkook se ve sano y disfrutando al máximo el verano. Jungkook debe estar feliz de ver a su bebé bien cuidado. ¿Sabías qué? Como las exvecinas pueden seguir afirmando que entre Tae y Jungkook hay una relación de pareja. Cuando Tae se enteró por el chat group al que Jimin y Jungkook viajarían a Jehu. E insistió de tal manera que tuvieron que aceptarlo. ¿Qué novio le oculta a su pareja que viajará con la persona que lo relacionan sentimentalmente? Además, el novio gromea, más de cuatro veces dándole a entender que no lo quería en Jehu. Lo trata de débil y perezoso. Además, en el próximo capítulo no lo deja en buen pie cuando le pregunta, ¿cuánto de humedad hay? ¿Qué clase de novios son ellos? Las Taekukas tienen totalmente desvirtuado lo que se trata el amor. Como afirman que todo está guionado y según dicen que Tae mintió y él no se autoinvitó, que siempre estuvo en el programa, esta dice lo siguiente. Si crees que la llegada de Tae al programa no fue planeada. Eso también significa que el director no tuvo tiempo de hacer un guión para él. Y siguiendo esta lógica acabas de demostrar que todas las interacciones de Taekuk fueron reales y no guionadas o ficticias. Claro que todo fue real, las cinco veces que Jungkook le dijo que se fuera. Cuando lo trató de débil y cuando le puso mala cara cuando Tae lo agarra de la cabeza para sacarse una selfie con él. Jimin los vio, para algunas que dicen que Jungkook engañó a Jimin. Jimin sabía lo que estaban haciendo, nada malo por cierto, solo estaban sacándose una foto. Pero Tae lo tomó bruscamente de la cabeza. Además Jungkook se dio cuenta que Jimin tenía las pistolas de agua y ni siquiera le avisó al novio que el amigo lo iba a mojar. Poca delicadeza del novio Jungkook. También la poca delicadeza de Tae con su novio que lo ocupó de tabla de surf. Todas, absolutamente todas las interacciones de Jungkook y Tae fueron de amigos o compañeros. Nada romántico se vio. Ellas han inventado que Jungkook y Tae se bañaron juntos, hasta diciendo que tuvieron sexo. Pero en mi anterior video quedó claro que Tae estaba paseando en motoneta cuando Jungkook entra a bañarse. Incluso acá otra evidencia, las ropas que usó Tae después de bañarse, antes estaban en el suelo y se ve cuando pasa al baño, cuando Jungkook entra, las ropas de Tae ya no estaban. Estaba solo la ropa de Jungkook, que se la pondría después de bañarse. Acá se muestra que Tae venía llegando del paseo y Jungkook recién estaba terminando de vestirse. Imagínate que Jungkook prefirió quedarse con Jimin y vigilar su sueño antes de irse con su disque novio a pasear. Lo único que quedó demostrado acá que las exvecinas siempre van a querer que Jungkook se comporte con Tae, como lo hace con Jimin, solo miren esta burda edición. Pero acá la real, donde Jungkook mira a Jimin con mucha ternura y amor. Ahora ya lo sabes. Jimin y Jungkook fueron a Jeho el 26 de septiembre y el 29 de septiembre se estrenaba 3D, pero Jimin ya le estaba cantando Peuriri el 26 de septiembre. Peuriri Podemos deducir entonces que Jimin le escuchó lo suficiente para estar cantando Peuriri a cada momento como dijo Jungkook en esta tionea. Peuriri Jimin ya que es Peuriri 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 El 13 de agosto de 2023 Varias personas comentaron en X que vieron a Jimin y Jungkook en Jehoop, solo ellos dos con cámaras GoPro. Acá los tweets de la época. Entonces tendría más sentido cuando Jungkook dice, yo ya vine a este restaurante antes y Jimin dice que fue bueno sugerir el parque de diversiones. ¿Habrá un quinto capítulo de Jehoop de los dos solos grabado en agosto? ¿O solo fueron en viaje privado para disfrutar y ver locaciones para grabar en septiembre? Un misterio que quizás lo vamos a saber más adelante. Acá Jungkook se veía feliz saltando para alcanzar a Jimin. Creo que su felicidad se debió a que Jimin ya se sentía mejor. Acá te dejo algunos momentos del parque de diversiones y siempre te estoy mirando Jiminchi, versión Jehoop. ¿Qué te pareció el video? ¡Suscríbete al canal! Día 297 Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.